Ya estoy grabando, ya estoy grabando, ok Bienvenidos amigos, este es mi cuarto Se los presento, está la nueva ventana Pero bueno No tengo de fondo ningún video De algún juego o algo así Así que voy a poner esto, mientras lo comento Esto es un aviso Para que vean mi cuarto Para que les diga El por qué no he subido videos En una semana Y esta semana tampoco voy a subir nada Hasta el fin de semana, creo A ver si puedo Lo que pasa es que Tengo que estudiar, se supone Y aparte que La otra semana fue exámenes Así que estuve estudiando y haciendo trabajos Y no grabé nada de juegos, por eso no he subido Y por no grabar, pues no puedo subir nada Entonces Esta semana en la que estamos, hoy es martes Hoy no voy a grabar nada tampoco A lo mejor edite Un proyecto que ya viste por Facebook o Twitter En el cual digo que es como Es tipo película De hecho fue un trabajo que me dejaron de la escuela Pero Como lo hice con amigos Y Quedó más o menos bien Más o menos No Pero lo voy a subir El chiste es que como era De escuela Tuve que poner algunas cosas extra Para que Quedara bien O sea, personas Para que les dieran puntos extras Para esas personas Pero en sí No me gustó mucho Que apareciera Entonces por eso Pues lo tengo que Volver a editar Quitar algunas partes Que son las que no me gustan O si no subirlo tal y cual como está Pero bueno Será eso lo que subiré Porque tengo que estudiar esta semana Pues para un examen Y Que es el sábado Hoy es martes Como les dije Así que bueno Esperemos si el fin de semana Suba Ese video que les digo Del De la película ¿Va? Es de terror Se supone Pero Quedó más o menos bien Ahí está mi perro Yago Yago Se los presento Ahí está mi perro Yaguito Yaguito Y también tengo una gata Que acabo de grabar ahorita Pero se peleó Y se fue corriendo Y tenía la cámara al revés Así que bueno Se me olvidó Yaguito ¿Estás con hueva? Tiene los ojos amarillos Es el demonio Bueno Entonces es todo amigos Entonces Nada más es eso El aviso Y nos vemos En el siguiente video Entonces Adiós